Qué frío hacia afuera, ¿no? ¿Tú quisiste que nos encontráramos aquí? Sí, porque no quería que mi mamá nos viera juntos. Tu mamá me odia, ¿no? ¿Por qué será? Para eso me llamaste, ¿verdad? Para seguir insultándome... No, no, no fue por eso. Fue porque... Porque necesito saber algo. Nico, ¿de verdad tú estás enamorado de mí? ¿Todavía lo dudas? Es que un día estás de lo más lindo conmigo y al otro te veo trampeando en una discoteca, Nico. Luciana, ya te expliqué que yo solo fui a acompañar a Sebastián. Y terminaste bailando con Grace. Pero ya te expliqué por qué. Y esa Verónica, con la que te besaste en tu casa. O ya no te acuerdas. Ella es una loca. Es más, ahora anda detrás de Sebastián, mi amigo. Luciana, tú eres la única chica que me gusta. No sé, Nico. La verdad es que me cuesta creerte. Te acabo de llevar serenata a tu casa. Me puse un ridículo sombrero de mariachi en la cabeza. Te canté, te canté enfrente de todo el mundo. Dime, ¿eso no te demuestra lo que siento? La verdad es que se te veía muy bien con tu sombrero en mariachi. Y si quieres que me disfrace de cualquier otra cosa, pídemelo. Luciana, yo estoy enamorado de ti. Yo creo que tú no sabes lo que quieres realmente. Claro que lo sé. Y te lo voy a demostrar. Ahora, ¿me crees? No. ¿No? No. Creo que falta otro eso. ¿Y ahora? ¿Qué piensas? Creo que me convenciste. Yo sabía que la serenata no tenía pierde. Eres un tramposo. Luciana, ¿quieres quieres estar conmigo? ¿Lo dices en serio? Te juro que nunca he hablado tan en serio como en este preciso momento. ¿Quieres? Pero hay un problema. ¿Tu mamá? Y tu mamá. Están peleadas. Pero no tienen por qué enterarse. ¿Qué quieres? ¿Que no le digamos nada? Hasta que se amisten. Conozco a mi vieja y sé que en una semana se van a amistar. Sí, yo también pienso eso. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres estar conmigo, no? ¿Tú qué crees? No sé.